PICA PICAS Grabando, informando, rascando, picando Vamos a nuestros titulares pacíficos Porque PICA está en contra de la violencia Titulares Hoy en PICA te contamos que tú, sí, tú Tienes derecho al placer sexual Y en nuestro PICA Express te contamos Sobre la mutilación genital femenina ¡Ay, Dios! Y en nuestra cápsula del PICA te ubica Te contamos sobre el engaño de las maquinitas Para sacar peluches Esto y mucho más En el único programa que te entretiene y te informa Porque estar informado es más importante que estar duchado ¡PICA! Con PICA tenemos cosas muy necesarias De las que queremos hablar contigo Sí, sí, vamos a hablar de un derecho Que casi no hablamos No sabemos que tenemos ese derecho Maravilloso ¡Explosivo! ¿No ves, Dorita? ¿De qué derecho estamos hablando? ¡Ay, amor! ¡Qué bien que la pasamos en mi casa a la noche! ¡Ja! ¿Vieron? Esa es una situación habitual, chicas No se conformen De eso vamos a hablar hoy día Calla Del derecho al placer Katy, cállate Mezcle completo Pero sí El tema de hoy día es el derecho al placer Y específicamente para nosotras las mujeres también Porque no es así nomás la vida Vamos a ver la nota que preparó PICA para vos Y acompáñanos a conocer un poco mejor este tema Existen muchos tipos de placer El placer de jugar El placer de amar y ser amado El placer del conocimiento El placer de viajar El placer del chocolate, etcétera Y muchos más placeres Todos y todas tenemos derecho al placer Tenemos derecho a disfrutar de las cosas lindas de la vida Y una de esas es el placer sexual El placer sexual se trata del goce y la satisfacción durante una experiencia sexual Pero no solo se reduce al acto coital Sino que se trata de todas las sensaciones que nos proveen nuestros sentidos Ver, oír, oler, tocar y degustar Es por eso que el placer sexual es uno de los placeres más intensos que puede vivir el ser humano Y lo podemos conseguir estimulándonos solos o en pareja También a través de la imaginación y los sueños Es un placer natural en el ser humano Es por eso que es tan importante conocerlo Es un placer sano y saludable Que está siempre al alcance de todos y todas Sin embargo, sabemos que muchas personas siguen pensando que es algo malo o algo cochino La Organización Mundial de la Salud, o MS Afirma que tener relaciones sexuales sin el riesgo de un embarazo no deseado Es buenísimo para la salud Durante mucho tiempo se pensó que las relaciones sexuales solo deberían servir para tener hijos Ahora sabemos que podemos tener relaciones sexuales sin esa finalidad Podemos simplemente disfrutar del placer sexual Por supuesto, siempre pensando que toda acción tiene sus consecuencias Disfrutar del placer sexual no es solo un placer corporal Permite abrirse íntimamente con otra persona Es por eso que es importante conocerse a uno mismo Conocer lo que a uno le gusta y lo que no Que nunca nadie nos obligue a hacer cosas que no queremos Y no obliguemos a nadie a hacer cosas que no quiere en la intimidad En una sociedad machista, la mujer no busca su propio placer sexual Y muchas veces es vista simplemente como un objeto de satisfacción para el hombre Gozar del placer sexual nos hace libres, saludables y felices Gocemos con libertad y responsabilidad Sé feliz, pero también haz feliz a tu pareja Basta, basta, tenemos que cambiar el chip con el que hemos venido Que dice que no tenemos derecho al placer de explorar y explotar estas capacidades que tenemos Como es el placer, sí, es tu derecho sentir una vida placentera Cambiemos, cambiemos por favor chicas, chicos, cambiemos Las mujeres no somos objeto de placer de nadie ¡Dena! Mujeres Creando realizó una protesta contra una empresa boliviana Por su campaña publicitaria denominada 100% Cuero En la cual se usa a la mujer como objeto para vender sus productos Como una clausura simbólica, llenaron sus instalaciones con cintas rojas de peligro En rechazo a esta publicidad, que fue denunciada en 2014 como violencia mediática El autor de la publicidad señaló que son libres de expresar su opinión Pero considera un abuso el hecho de llenar de cinta las oficinas de esta empresa Basta de usar a la mujer como objeto 90.000 libros recolectados en tan solo un día a través de la campaña Bolivia Lee El objetivo de la colecta de estos textos es armar bibliotecas comunitarias Según el Vice Ministerio de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre Se rebasaron las expectativas y esto se debe a que la población está más consciente De la necesidad de promover la lectura y escritura La campaña concluirá el próximo 16 de octubre Y hasta esa fecha se recibirán libros donados Aportemos con nuestros libros que ya no estamos usando Seguimos, seguimos, las mujeres al poder Vamos, Katy, ¿de qué nos vas a hablar ahora? ¿De qué? Exigimos que respeten los derechos de los niños y de las niñas Exigimos que se respeten Es por eso que esta vez tenemos un express donde apoyamos Y exigimos que en muchos de los países donde se cometen estos tipos de violencia Se prohíban y no se vulneren más los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes Y de todo aquel ser humano Vamos con el express La mutilación genital femenina o MGF Es una práctica que se realiza en más de 30 países Y ha afectado aproximadamente a unas 140 millones de niñas en todo el mundo Se trata de la extirpación total o parcial de los genitales femeninos Debido a creencias o costumbres que asumen que este acto vuelve a una mujer más pura Todos y todas sabemos que solamente se trata de una violación total de los derechos humanos Solamente en Nigeria hay unas 20 millones de niñas que han sufrido esta práctica Que es aceptada tanto por los hombres como por las mismas mujeres Pero hace unos días las autoridades nigerianas aprobaron un proyecto de ley Donde se penaliza a cualquiera que realice este acto Exigimos a los demás países que tomen el ejemplo de Nigeria Y den un paso adelante con sus leyes de protección a la mujer y a las niñas Sin embargo, todos y todas sabemos que a pesar de que existan estas leyes El cambio debe venir también desde la misma sociedad En donde la falta de denuncias y el machismo son los principales factores para la desigualdad Todos alguna vez hemos jugado en una maquinita de peluches Incluso estuvimos cerca de ganar, pero nuestro premio se cayó al último momento La verdad es que no perdemos por falta de habilidad, sino porque estas máquinas son un engaño Las posibilidades de que ganes un peluche para tu novia es una por cada 21 juegos En el resto de los juegos, la pinza no tendrá la fuerza para sujetar el peluche Porque fueron programados para que gastemos nuestro dinero en ellas Hoy te hemos traído un programa súper femenino, poderoso y en contra de la violencia No sólo hacia la mujer, sino ya o ya de una vez Basta de violencia, ¿qué está pasando con nuestras mentes enfermas? Por favor, hay que tomar un Ubicatex Por eso, Pica te ubica Esto fue Programas Inteligentes con Adolescentes No te olvides de entrar a www.pica.com.bo Y dale un abrazo, un abrazo enorme a quien sea que aparezca por tu lado No a la violencia, sí a los abrazos